Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, yo también. ¿Ya están listos para que avancemos? ¿Qué carajos es eso? Oye, ¿ahí hay más carnita, eh? Como que ese güey era el cocinero. Ah, carnes. Me voy a surtir de carnes, pero ni siquiera voy a tener espacio en mi maleta para tanto. ¿A poco te la ponen esa para... Simón? Vamos a ver si te dejan. Pollo. Atrás había más carne. Bestia. Aquí está. Pollo. Testiculo de ardilla, así es. Testiculito de ardillita. Pues es que, pues parece que era para agarrar unas buenas carnes y aquí... Otro tesoro. Ángel del padre Nicola. Se vende, yo creo, ¿verdad? Simón. Y aquí hay pólvora. Ley. Y fluido químico. Pues creo que fue una... Sí, nos salió bien. Una... Sí, 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 bastante bien. Ahora... Hmm. Oh, no. Déjense venir, culeros. Bueno. Bueno. Pues ahora damos sus... Ay, güey. ¿Crecio yo? ¿Son estos? Buena. Ay, ay, ay. Acuérdate que había otro. Síganme, tontos. ¡No lo dispares! ¡Ah! ¡Ah! Ja, ja, ja. Son más estúpidos que feos. Ja, ja. Ok. Pues para eso eran los otros barriles, ¿verdad? Y pues sí, Daniel, parece que el camino es por donde ibas originalmente. Sí, qué bueno que... Tomé una buena desviación. Ajá. Una buena decisión ahí. Sí, ¿qué es eso? No sé. Ey, aquí pasa el arma de la que no tienes balas, ¿no? Oye, ¿y esos que maté no serán parte de los... De los que me mataron en el capítulo anterior? Ay, güey. Atrás se cayó uno, ¿no? ¿En serio? Ah, no. Es que me asustó. Ja, ja, ja. Espérame, déjame ver cómo traigo los audífonos. Sí, están bien. Ah, bueno. Ah... Ah... Pues aquí... Ya sabes lo que pasa. Salieron esos morros. ¡Ah, no, son bien locos! ¡Vienen por ti! ¡Vienen por tus testículos! ¡Qué cabrón, no gritan! Ahí está. Ay, güey. Me movió ese cuanto salió. Mira ese güey... Ese güey que está en la cruz. Está haciéndolo. Jesucristo es súper estrella. Cristo parado. ¿Cristo parado? Por lo general los headshots... Vendrían mejor. Así. ¿Como ese? O como... Ah, fuck. ¡Tama! Oh, en la pata. Su rodilla. Y así fue como... Ay. Hierba, hierba. No seas mamón. Estaba justo en el centro de las crosshairs, ¿no? Ahí. Mira, como que si no le apuntas no lo quiere, güey. Yo siento más que no vales verga. Ah, cállate, perro. No. No. Ahora, si me dejas hacer un tiro de sniper... ¿Me dejas hacer uno? Ay. Voy. No te divertirías al mismo nivel que yo. No, pues es que me venía a atacar. A ver. Ya no hay, ¿verdad? Sí, todavía queda por ahí. ¿O no quieres intentarlo? No, nada más que recuerda que yo inverto la mira, güey. Ah, mejor juégale. Ja, ja, ja. Me va a dar huevo a cambiar el... Chatarrotro. ¿Dónde está el otro? Por ahí va a estar escondido detrás de ese riachuelo. Ah. Ay. Ay, 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 ay. Ah. Mejor vete corriendo, güey. Son muchos. Bueno. Pero no es para atrás, ¿sí? No, no es para atrás, es hacia enfrente. Ah. 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 Adiós, monstruos. Y cántropos. Qué cagada. Unos de estos y unos de estos. ¿Cómo ves? No es escopetilla, ¿no? Vamos a escupirles en la cara. O sea, se pone uno de frente. ¿Como este? Ándale. ¿O como este? Ah, ese no se murió. ¿Qué no entiendes? Ándale, ese vato se levantó, eh. Sí. Los dos. ¡Suéltame! Uy, qué buenas mordeadas se le aventan al Edson. Pobrecito. ¡Ay! Eh... Neymar. Chaclavadas. ¿Dónde más hay? 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 Ahí está arriba. Ah, mira, me iba a llegar por atrás el hijo de la chingada. Te estás confundiendo bien, perro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Headshot! Ah, pues sí, se ocupan dos, tres balas. Ay, güey. Esto ya se está poniendo culero. Yo creo que ya le... ¡Oh! ¡Ese güey! ¡Tienen flechas de fuego! Me dieron balas de sniper ahorita, mira. ¡Ay! ¡Fuck! Estas balas de sniper, úsalas con mucho cuidado. Es para esos güeyes que te van a lanzar fuego. No te equivoques. Son tres balas, no más. Entrado. A ver. A ver si muy vergas. ¡Ándale! Ese güey sí le dio cerca, eh. Se apagó la luz de helicántropo 92. Bien, Daniel, ahí. Pero no siguen vivos. Ah, siguen vivos, cabrón. ¡Ah! ¡Qué buen tío! Verga. Che, Game of Thrones. ¿Te acuerdas cuando... Sí. ...les tiran desde bien lejotes? Y luego las flechas gigantes. Ajá, ajá. Un poco de medicina. Ah, vamos a... Sí, eso entra bien. Sí, pues vamos a equiparnos en el Franco, ¿verdad? Yo sé que tú puedes, Daniel. Respira. Madate que eres Bradley Cooper. En la película. No... En... Igualito. No, en la de... No sé si le diste. Trick shot. ¿Qué quiere decir? Le tiró de la verga. Headshot. Nada más se le apagó la lucecita ahí. Ya me van a dejar... Oye, pero sigue habiendo muchos monstruos para esta zona y... Che Heisenberg dijo que quería hacer un trato y te pienta a todos los monstruos. Es que no se tiene que dar cuenta la madre Miranda. Ah, sí. Mina. Munición. Chatarra. Ok. No, pues a buena hora me dejan municiones. Los enemigos van a seguir... Partiendo madres por aquí. Más munición. No. No, no, Daniel. No, no. Ahí hay unas esqueletas. ¡Ya los vi, hijo! Ok. ¿Y ahora qué pedo? Ah. ¡Sigue el camino! ¿Pero dónde están? Ay, no mames, ya vete corriendo. Vete madreando a esos güeyes y ya... Ábrete, paso. Atiénale. Eso. Deberías tener una espada o algo. Ah, fuck. Ay, güey. Estás a punto de morir. Fuck. ¿No tienes medicina? Sí. No me dejó ponérmela, hijo de su perra madre. Ah, no mames. Dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A dónde vas, pendejo? Me dijo. Verga, güey. Se ponen perros. Yo pensé que iba a estar más tranqui. Sí, no. Aquí el camino de Heisenberg nos la está poniendo dura. A mí... No tanto. O sea, no la tengo dura, pero... ¿El amor dura? Lo que... ¿Qué? ¿Desde acá? Ah, fast forward guarding. Fuck. Más tarde. Ah, bienvenidos de vuelta, chubichavos. Parece que esto se pudo haber hecho más rápido. Spin run para los que lo quieren pasar en dos minutos, en dos horas el juego. Interactuar. Ah, ok. Y aquí abro... Ok, voy a abrir aquí la puerta esta. Ah. Ay. Está esa y hay otra palanca del otro lado. Fuck, 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 fuck. A ver cómo se puede subir allá. Por acá. Sí. Por acá. Ay, que no te agarre un güey. Oh, que nervios. Ah, soy un genio. ¡Hostia, tío! Ah, sí. Se va a abrir, supongo, esa puerta y te va a chingar su madre. Ah. Ah, no importa. Ándale, güey. Oh, escapa. Eh, nos vemos. ¡Ah! ¡Oh, no! Se está abriendo. ¿Se está abriendo lentamente o...? Creo que sí, ¿no? No, mames, son un chingo. Ya se acabó de abrir, ¿verdad? Creo que sí. Ya se ven, hijos de perra. Cámara. Ay, güey. Buena esa, Daniel. Te viste rápido. Ah, qué pedo. ¡Ah, está cerrado! ¡No! ¡No! ¡A verán, por favor! ¡Ahí, lobos atrás! Ah, un poco de calma. Cierrele, güey. Qué bueno que no me siguen. Mapa. Primero. Primero vamos a agarrar cositas. Fluido. Chatarra. Tienele... Munición de pistola. Ay, ñam, ñam. Está jugando con su pelotita. Ah, qué bonita. Ok. Progreso. ¡Ey, ey, ey! Ñam, ñam. No juegues tan fuerte, por favor. Juega bonito, ¿sí? Eh... Ah... Ok. Vamos. Rápido. ¡Rápido, Itán! ¡Rápido, Itán! A poco. Aquí es donde me agarraron... Que me hicieron mi juicio o nada. Qué chingadas. No. Pero hay tanques ahí. Sí. De hecho, se escuchan bastantes... Cabrones, verga, güey. Pues a darle, perro. A ver si bajan más. Uh-oh. ¡Explótalo ahí! Síganme todos. Síganme, síganme. No se preocupen. Síganme. No les va a pasar nada si me siguen. ¡Quita! ¡Ah! Oye, fuiste directo a sus colmillos. Es que le quería disparar para ver si hacía... Así como de... ¡Ah, no! ¡Ah! No, medicina. No, pues a reventarlos. ¡Péganse! Ahí viene uno. Solo uno. Solo uno. Ah, ¿qué es eso? ¡Ah! ¡Fuck! Me distraje. ¡No! ¡Suelta! Debo admitir que avientan unas muy buenas mordidas. No mamen, cabrones. Pinches montoneros. Ah, pues sube, sube, sube. ¡Atínale! Verga. Cabrones. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Hasta luego, idiotas! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, no! ¡Dale! ¿Por qué no le...? No tienen balas. ¿En qué momento se me acabaron las balas? ¡Oh, oh! Estamos en problemas. ¡No mames! No tienen más medicina, ¿verdad? No. Bueno. Pues, espero que no... Bueno, no lo salvaste ahí cerca. Por si mueres, ¿no? Sí. Siempre hay que hacer eso, carnal. Ay, cabrón. ¡Fuck! ¡Woo! No mames. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué grande! ¡Increíble! ¡Sigue vivo! Esa Ethan, ¿cómo aguanta? ¡No! ¡Rayos! ¡Rayos! Bueno. Esto se está poniendo perro para ti, Daniel. Mira, ya me están diciendo que si soy un bebé. Daniel, eres un poco pendejo. Quieres jugar en lo más fácil. Así decía. ¡Nunca me hagan eso! ¿Quién decía eso? ¿Te acuerdas? No. No te voy a decir, investiga. Los resortes. ¡Oye, ñam, ñam! Esto era casi enseguida, ¿no? Sí, ya. Justo aquí estoy. Ah, esto es aquí. Nada más. Después de ahí tienes que irte a la derecha enseguida, ¿no? O sea... Me voy por la tirolesa, llego ahí... Y luego... Ahí viene. Pero parece que sí tienes que ir subiendo. No sé. ¡Ah! ¡Suéltame! Tienes nada más una bala más de esas. Cero. Cero. Segadoras. ¡Ah! Carga rápido, hijo de la verga. ¡Están cegados todos! ¡Es el momento! Ese no se cegó, pinche perro. Tirolesa. Y ahí va a haber un pinche lobo, güey. Medicamento. Échate la medicina en la tirolesa, chingues madre. No creo que se me caiga. Ah, es por ahí. Hijos de la verga. Y luego, por ahí. Munición, sí. Y luego, a la izquierda. Imagínate que soy trinity y diciéndote, cuando tienes que ir. ¡Suéltame! Están más asquerosos. Deberían... Verga, güey. No mames, ¿qué? Salió uno grandote, güey. Ok, big guy. Y se regresa, ¿no? Es ese, ¿no? No, pues vas a tener que esquivarlo, güey. Porque... Aquí, pues... Ah, buena. Fuck. Ah, ah, ah. Tremendo lío en el que estás, Daniel. ¡Agárralas! Puta madre. Sí. Son un chingo, Daniel, eh. Qué bueno. Se los revienta bien sabrosa, madre. Ah, ah. Ah, ah. Suelta. Bueno, los estás debilitando todos poco a poco. Ah. Ahí hay un tanquecito. Cheez, reviéntaselo, cabrón. Ahí vienen tres. ¡Ah! No fallaron mis cálculos. ¡Súbete, cabrón! ¡Oh, oh! Tus habilidades se están poniendo... ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Ah, sí, güey! ¡No! ¡Ay! ¿Quién me dio? Te mordió una rata, güey. No sé qué pasó. Sí, ya todos, güey. ¡Allí va el culero! A ver, ¿ahí qué anda? ¿Atrás? Aquí. Vamos a abrir puertas. Te regresó al principio. ¡No! Pues la musiquita sí parece como de corre, cabrón, por tu vida. Y ya está calmando. Los hice bien pendejos. Dijeron, no, pues quién sabe a dónde se fue. ¡Ja, ja! Por aquí no me encontrarán, ¿viste? ¡Qué destreza, eh! Sí, seguro va a ser una chingada más poderosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ten cuidado, pequeño Daniel. Medicamento. Medicina, sí. Ah, sí, es lo que más quiero. Las órdenes del rey han llegado. ¡Retirada! Es humillante tener que abandonar el fuerte fronterizo a esos herejes. Si tuviera más tiempo, sé que podría cambiar a las tornas de la batalla. No, a decir verdad, es la curiosidad la que me ata a este lugar. ¡Oh, demonios! Hay un gran número de ruinas cerca de los aldeanos. ¡Ja, ja! Hay un gran número de ruinas cerca que los aldeanos han escrito como ancestrales. El foro de ceremonias con cuatro estatuas gigantes, las cuevas con murales grabados en sus paredes, el pedestal del llamado, el cáliz gigante. Ahora sí estás valiendo verga en todo en este capítulo. Es que no traigo puestos mis lentes, veo borrosito. A ver, hazme el favor, pues. A ver, ¿yo juego? No. ¡Ay! Ni madres. Munición de Franco... ¡Ay, güey, no! No, trate de salvar tan rápido que... Se aproximan... Se aproximan dificultades. Ok. Pues bueno, venga, hagámoslo. Lo que sea por esa Rosemarie. Lo que sea por Josemaría. Con estas cuatro barras. Pero así no se llama tu hija, güey. Estas son cegadoras. Están de las chidas esas. Esas... Esas meras. Y... Vamos a ponernos el... Rifle de Franco aquí. Es que si no tienes mal, ¿no? ¿No puedes crear más? Probablemente sí porque agarré unas cuantas cositas ahorita. Mmm... ¿De escopetita? Ah, ¿tienes de francotirado 37? Sí. Ah, está perfecto. Nada más que soy muy lento para utilizar esa pinche mierda. No te preocupes tienes... Vamos a utilizar un poco más de estos explosivos. Y listo. Y vámonos. A donde tengamos que ir... Ya quiero ver a mi bebé. Al mero infierno. Ya quiero el otro frasco. Ayúdenme. Ey, ¿qué onda aquí? No confío en nadie. ¿Qué pasó? ¿Aquí algo va a pasar? Ajá. Hijos de eso. Es Don Greñas, güey. Oh, ¡es animal! No, ya me diste vergas. Ni siquiera. Of course. Pero solo él, ¿no? Eso espero. Ayayay. Oh. Just a rare salud. Bueno, supongo que con que me mantenga... Distanciado. En la cabeza, en la cabeza. Como este. Ay, cabrón. Bueno, los pilares te puedes apoyar para que... puedas evadir esos ataques de martillo. Parece que va a ser una Va a ser un pega y corre Y ya se subió Ay me caga que haga eso Bueno vas a tener que usar Yo creo que Hacerle el sniper está bien Y para los wees que bajan ¿Dónde está? No sé como que tiene un martillazo al piso ¿O qué? Eso, eso va a ayudar Eso Daniel Mucho mejor Métele calma y lo lograrás Eso Nada más No te acerques tanto Eso Va a subir Bien Creo que le hiciste bastante daño ¿Te cansaste o qué? Es que mañana te cargaste esa chingadera que trae Aléntale uno de fuego Otro Y luego uno cegador para que Toma Y lo mata Se me alcanzó a dar Aunque creo que no me pegó tan fuerte Tienes más medicina Dime que sí Fuck No sé si tenga más medicina Creo que no A lo mejor puedes fabricar No No mames No me digas eso Wey ¿Qué es esto? Medicina No lo uses Espera Yo creo que te aguantas Cuando tengas oportunidad Usa la cegadora Cárgala A hablarle a alguien Ciegos Ah, se mueren rápido Eso es bueno Sí, pues los estoy dando con el sniper Bájate Ay, cabrón Ahora sí, restaurar salud Ok, ahora la cegadora Bueno, esta está bien de distancia ¡Oh! ¡Lo tienes! ¡Me la pelaste, pendejo! ¡Ay, a huevo, wey! ¡Mames! Ay, cabrón Dame eso Yo me explico Cómo carajos Ethan carga todas estas chingaderas Ya agarra un montón de matillos Aprendió con línea Pero Se los mete todos por el pinche rabo Buen momento para despedirnos Daniel Uff Ah, por hoy ¿Intenseaste? Sí, sí, sí Estuvo cabrón Bueno No olviden seguir suscribiéndose, amigos ¡Ah! Y ¡Adiós! Los queremos mucho ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!